Cuatro jóvenes viajarán juntos por todo el país. Cada uno tiene distintos ideales y objetivos. Soy estricta y muy conservadora. A mí me gusta verme bien. Pues yo soy muy amoroso. Soy un profesor comprometido con mi profesión y con mi país. Uno de ellos nos representará a todos. Tú eliges. La nueva alianza es contigo. ¿Contamos contigo?